Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una I ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Cumplir y enseñar son dos verbos que en el Evangelio tienen que ir siempre de la mano. Bueno, evidentemente aquí queda muy claro lo que Jesús manifiesta. Para poder realmente vivir el Evangelio debemos cumplirlo y enseñarlo. Cumplirlo es la garantía de que lo que vamos a enseñar es el verdadero camino. No se trata de enseñar en teoría, no es dar una clase, no es dar una cátedra, sino es compartir la experiencia de lo que hacemos carne nosotros e intentamos cumplir a pesar de nuestras dificultades y nuestros límites. Pero reitero, no podemos separarlo. Yo no puedo exigir, entre comillas, o enseñar al otro lo que yo no vivo. Si no seríamos unos fariseos, y acá está la gran diferencia, Jesús dice, vine a justamente dar cumplimiento de la ley. No la vine a abolir. Era lo que los fariseos no hacían. Ellos no cumplían lo que exigían a los demás que tenían que cumplir. Y acá es la gran distinción entre nosotros los cristianos, que estamos llamados primero a vivir y luego a compartir los frutos de esa experiencia, del haber vivido el encuentro con Jesús, el haber aceptado la propuesta de construir su reino y el ponernos manos a la obra. Eso es lo que nosotros compartimos, la propia experiencia. No hablamos de una teoría, no hablamos de algo que sea abstracto. Manifestamos nuestro encuentro con una persona, Jesucristo, como decía el Papa Benedicto XVI. Es desde ahí donde se necesita a la hora de poder compartir con los demás e invitar a que los demás puedan trazar este camino. Que realmente seamos capaces, reitero, de cumplir y de enseñar a que los demás también se pueden encontrar con Jesucristo, que es el camino y la felicidad. Es la plenitud. De eso se trata. Que como cristianos y en este tiempo de cuaresma podamos convertir nuestra vida para, reitero, ir en esa actitud unida entre el cumplimiento y la enseñanza. Podamos compartir lo que vamos viviendo día a día en el encuentro personal y comunitario con Jesús. Que así sea.